¿Dónde dice la línea PUSH? ¿Ya está? Ahí está grabando para allá Ahora vamos a unir el pasado con el presente Y ustedes depende del presente con el futuro, ¿verdad, Néstor? ¡Mandangamda style! ¡Mandangamda style! No tanto, no tanto ¡Saludcita! ¡Salud! Porque el fin del mundo no llegó Sino que nosotros vamos a ser el nuevo mundo, ¿no? Es que decíamos que estamos atrapados en el tiempo De los reencuentros noyes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!